No inventó el automóvil, pero desarrolló un sistema de fabricación que al abartar tanto los costos permitió que la mayoría accediera al gran invento que conmocionaba a los principios del siglo XX. El 16 de junio de 1903, un grupo de emprendedores fundó la Ford Motor Company. Los dos inversionistas juntaron 28.000 dólares para poner en marcha una fábrica de automóviles. El objetivo era demostrar a la sociedad que podían trasladarse sin la necesidad de contar con caballos. Entre los que apostaron al proyecto estaba Henry Ford, que no fue el primer presidente de la compañía, cargo que estuvo ocupado por John Gray. El primer modelo fue el llamativo Fora. Pese a construir 1.700 vehículos, los primeros tres años no fueron los esperados. En 1906, finalmente Henry Ford tomó las riendas y se transformó en el nuevo presidente de la compañía, que dejó su pequeña factoría en las afueras de Detroit y se mudó al extenso predio donde concretó su verdadera revolución. Ford creó el modelo T, un automóvil que se popularizó y que a partir de la aceptación de la gente nació un concepto industrial diferente, conocido como el Fordismo. ¿De qué se trata? Ford generó un sistema de producción en serie, con un montaje en línea que redujo drásticamente los tiempos de fabricación y además permitió estipular y proyectar cantidades. El automóvil se masificó. De cada 10 norteamericanos que tenían auto, 5 eran Ford T, un vehículo con motor 2 litros, sencillo, sin grandes comodidades, pero muy rendidor y confiable. También cambió la relación con los trabajadores. Se creó la jornada laboral de 8 horas, impuso un salario mínimo que doblaba el anterior y comenzó a contratar a mujeres. En 1915, Ford llegó a fabricar un millón de vehículos. En 1917, se mudó a la planta de Dearborn. Y en 1919, Henry Ford le cedió a la presidencia a su hijo, Edsel, que compró todas las acciones para que la compañía sea netamente familiar. Ford no paró de sumar éxitos. A la fiebre generada por el modelo T, compró la marca Lincoln en 8 millones de dólares y más tarde creó la submarca Mercury. Comenzó a fabricar otro modelo emblemático, el nuevo Ford A, además de incursionar en la producción de camiones y tractores. Con la Segunda Guerra Mundial, también fabricó aviones, bombarderos, barcos, tanques y todo tipo de vehículos bélicos. La expansión mundial fue inmediata. Además de abrir fábricas en Inglaterra y en Canadá, Ford llegó a la República Argentina. Un predio ubicado en el barrio de La Boca comenzó a ensamblar vehículos que también se han popularizado de manera notable. En 1917, ya tenía el novedoso sistema de armado en serie. En el país, para 1920, 8 de cada 10 autos eran Ford T. Con un concepto distinto, Ford Argentina tenía instructoras en varios de sus 285 concesionarios para enseñar a manejar de manera gratuita a señoras y señoritas. En 1926, la empresa contaba con 1.500 empleados y 2.400 talleres en todo el país. Ya en 1961, y tras una inversión de 70 millones de dólares, se inauguró el complejo industrial de General Pacheco. A lo largo de la historia, Ford creó modelos míticos como los modelos A, T, Zanderberg, Mustang, Fiesta, Escort, Taurus y Mondeo. Mientras que en la Argentina fueron emblemáticos también el Falcon, el Sierra y la F100, entre otros. Ford Motor Company, una empresa que además de fabricar autos, revolucionó el concepto industrial con el Fordismo. La novedosa producción en serie y el montaje en línea que cambió paradigmas más allá del automóvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!